El Máster Online en Dirección de Comunicación de ADA ofrece una visión amplia, actual y práctica de los retos a los que se enfrentan las organizaciones actualmente y plantea conocimientos y herramientas para los profesionales de comunicación para resolver estos retos. De la estrategia al plan de comunicación en constante adaptación destacaría tres elementos clave, curiosidad, creatividad y visión.